En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. No descarta el gobierno de Michoacán el uso de la fuerza pública para diluir la concentración de los maestros de la CENTE en el municipio de Lázaro Cárdenas, si bloquean la actividad portuaria y afectan intereses de terceros. Estamos esperando que simplemente sea una manifestación y naturalmente que la fuerza pública se empleará si hay daños a terceros o bien si hay actitudes de violencia o de agresión. El secretario de gobierno, Jaime Márez Camarena, dijo que se tienen preparadas acciones para actuar en caso de que los docentes determinaran bloquear la actividad comercial en el puerto, ya que hasta el momento solo se ha afectado el acceso vehicular a la cabecera municipal. Sabemos que hay una concentración de maestros que uno de los objetivos de ellos es bloquear el puerto de Lázaro Cárdenas. Hay preparativos para evitar acciones que interrumpan el comercio mercante en esta zona por parte de la Policía Federal Preventiva, de la Marina Armada de México y de las propias cuerpos de vigilancia que tiene la institución federal allá en Lázaro Cárdenas. En cuanto al paro de labores convocado por la CENTE el pasado 15 de octubre, Márez Camarena dijo que no ha superado el 15% de adhesión. Dependiendo del día que se realizan este tipo de paros, aumentan o disminuyen. Los días intermedios de la semana llegan entre los 10-12%, los viernes, que son los días de salida de los trabajos, aumenta un poquito más, pero fluctúa precisamente entre el 10 y el 15%. Jaime Márez informó que el regreso de Fausto Vallejo al gobierno de Michoacán no came la determinación que se había anunciado ya por Jesús Reina de realizar descuentos económicos a maestros faltistas. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.